Ángel Lago, mandador del club Lucha Unión Suyaiza Bueno, mejor manera de acabar la temporada no hay Con un título Sí, la verdad que sí Fue una lucha con bastantes cambios La verdad que nos fuimos un poquito por arriba Después se fueron ellos Perdimos a Carlos Moreno Uno de los favoritos puntuales que tenemos Y ya la vimos media perdida Pero bueno, le puse las pilas a los segundos del banquillo Y salieron a matar Y bueno, consiguieron el título Y estoy súper contento por ellos Es lo que le comentaba Lo que le preguntaba yo a los anteriores Es decir, cuando vimos que Carlos Moreno caía con Moisés Olivero A muchos se nos pasó por la cabeza Esta lucha no se le escapa al club Lucha Tinajo Pero es lo que tiene el deporte Que aquí no se puede dar nada por decidido Hombre, a ver Carlos Moreno es un tío De los más importantes que tenemos Está claro que cayendo pues merma un poquito A sus compañeros Pero yo siempre he confiado en los que quedaban Porque también han hecho Han hecho disparates en otras luchas Y han cambiado el resultado Sin saberlo por donde venía Y la verdad hoy han vuelto a hacerlo Y la verdad que bueno Dimos la vuelta Nadie se esperaba quizás este resultado Y bueno, lo hemos conseguido Y qué mejor manera de despedirnos de esta temporada Con el título Bueno, dos títulos Liga y Supercopa ¿Qué resumen hacemos de la temporada buena? Sí, una temporada se nos ha hecho bastante larga Bastante dura Porque como hemos estado también en la Liga Regional Y dos luchas En el momento que más desgaste tenemos de la temporada Cuando estaba ya tres meses de terminar Pues hemos llegado bastante desgastados Hemos sabido mantener el tipo hasta el final La semana pasada pues perdimos la final de Copa La tuvimos marcada hasta el final Pero bueno, no tuvimos la suerte de ganarla Pero creo que los luchadores han hecho un buen trabajo Durante toda la temporada Y yo creo que el amarillo siempre nos da Ese punto positivo de suerte Ahora la hemos tenido Y la verdad una temporada brillante El año pasado pues ganamos las tres competiciones de la isla Este año dos y un subcampeonato Yo creo que no se puede pedir más ¿Ya leíste en la carpeta de entrenador a Francis García? Pues bueno, hoy creo que se acaba de estrenar con ustedes Aquí en la prensa A él no le gusta mucho Pero bueno, ahí se ha defendido Un poquito de vergüenza Pero bueno, ya a partir de ahora Creo que va a tener que empezar a acostumbrarse Creo que es un portento Para estar ahí en un banquillo Tiene muchas cosas que enseñar Tanto a los chiquillos cadetes y juveniles Como al equipo grande Será como todo El primer año le costará un poquito más Pero creo que Qué mejor manera de retirarse Un puntal de estas características Que ha dado muchas alegrías a la isla A los equipos, a la afición Y que ahora pues se retira Y pasa al otro puesto de demandador Un tío que ha luchado toda la vida Y que es un tío espectacular Que sabe de lucha Quizás nos puede enseñar muchas cosas Al Jaisa Y bueno, a cualquier luchador de aquí en Lanzarote Esto no es una retirada de Ángel Lago Vas a estar ahí Vas a estar apoyando al equipo Y a tus luchadores En todo lo que sea preciso Yo siempre digo Va a ser creo que un punto y seguido Un punto y seguido Porque me retiro del banquillo Del compromiso a 100% Que he tenido estos 7 años Porque sé que a lo mejor Me va a costar un poquito Estar al 100% Y yo prefiero Pues dar paso a alguien Que pueda estar al 100% Con el equipo Y dar lo mejor de él Y yo descansar un poco La verdad que Yo siempre Como bien te he dicho antes Que siempre estoy al 100% Tengo un pequeño desgaste Tampoco es Bueno, 7 años el que dice Que se tiene a 30% Pero tengo un pequeño desgaste Y voy a descansar Por lo menos un añito Pensarme las cosas otra vez Y bueno Y si algún día Le hace falta Mandador otra vez al Yaisa Y cuentan conmigo Seguramente estará ahí De todas maneras Te digo Seguir en el equipo Echándole la mano A la directiva Y al inicio Del puesto de Francis Como entrenador Y preparador físico Pues le echaré una manito También para Para apoyarlo a él Y al equipo Que siempre Dos personas siempre empujan Más que una Y pero bueno Será en un principio Después ya Que coja carrerilla Ya creo que el solo Bastante Y para Para estar aquí Y mantener el equipo Al nivel que hemos estado Hasta ahora 7 años ¿Cuántos títulos? ¿Te acuerdas? Bueno, no sé El otro día Creo que hablé con Don Domingo Y se los pasé Ahora ya no lo recuerdo mucho Pero bueno A los que le mandé Pues uno más Uno más Que la Supercopa de hoy Y ya mañana Creo que se nos suma A esa lista ¿No? Y Había una ahí en duda La del año pasado De la segunda categoría ¿La sumamos o no la sumamos? De la Sí, de la Liga Regional de Segunda Sí, bueno En principio la sumamos Después la restamos Se queda ahí Entre comillas No, el título realmente Se lo llevó el equipo Palmeiro Para nosotros Pues Pensamos que éramos Justos campeones Pero bueno Me quedo con que Hemos competido Todos estos años En Casi todos En la Liga Regional Llegando a ser Finalista en la Liga Y Me quedo con eso Porque representar Al municipio de Yaisa Al equipo de lucha A nivel canario En esa competición Creo que ya es un Un premio Para todos nosotros ¿No? Y bueno A ver si sigue La línea esta Y seguimos el buen trabajo Y la línea que hemos venido Llevando desde hace siete años atrás ¿No? Con otras directivas Todo el mundo ha mantenido Pues ese nivel De trabajo Me refiero El mismo modelo Y creo que nos ha dado sus frutos Y pienso que seguirán con lo mismo Pues gracias Y sobre todo Gracias por habernos tratado Tan bien en estos años Y nada A descansar Que te lo mereces Bueno yo darles las gracias También a ustedes A todos los medios Que han colaborado Siempre con la lucha Con Bueno Personalmente Con muchos luchadores Entrenadores Directivos Y demás Especialmente a ustedes Que están haciendo una labor increíble La verdad que es increíble Y bueno Aunque de un paso atrás Pues nunca Nunca Desconfíen Que podré seguir Estando con ustedes Echándolos a manitos Lo que pueda Quizá con un poquito más de tiempo Así que algún día Que me pidieron una vez Que si me podía desplazar el estudio A lo mejor ahora Tengo un poquito más de tiempo Y podemos hablar un poquito más De lucha Y con más tranquilidad Y nada En general Pues darles muchas gracias a ustedes Por todo este trabajo Que es impresionante Y nada Y hasta la próxima Gracias A ustedes